Miren, el día de ayer el delincuente Víctor Hugo Romo estuvo ahí con el ojos de pancha del huachicolero Mario Delgado exhibiendo nuevamente el caso de Xochitl Galvez y de esta casa que a todas luces todo pinta a que si hubo un acto de corrupción en la forma en que hizo la adquisición de esta casa hubo tráfico de influencias indudablemente y esto sé que no les va a gustar a los aplaudidores de Xochitl pero es que hay que señalarlo nunca se va a acabar la corrupción si se sigue solapando a tus políticos si son de los tuyos entonces no son corruptos y le perdonas todo si son de los otros ahí si lo señalas no son unos atrapas todos Víctor Hugo Romo es un corrupto para empezar Mario Delgado pues es huachicolero es corrupto y Xochitl también es corrupta es un acto de corrupción lo que hizo exhibió como ahora les dejo el vídeo para que lo vean ustedes como Xochitl Galvez estuvo beneficiando a sus empresas al otorgar licencias en la alcaldía Miguel Hidalgo cuando ella estaba como alcaldesa en esta en este lugar y después de otorgar las licencias para la construcción de casas ella recomendaba a su empresa para las casas que se estaban haciendo entonces es una forma de lucrar con el cargo público que tiene y beneficiarse indudablemente es corrupción saben que es lo chocante que quien denuncia esto es otro corrupto ese es lo más grave del caso esta rata está denunciado por muchísimos actos de corrupción porque también fue delegado el Miguel Hidalgo este tipejo por ejemplo y aquí en esta nota hay varios casos la verdad es que debe haber decenas de casos de corrupción documentados en los medios porque es de lo más corrupto que ha habido en la Miguel Hidalgo es este tipo se los voy a poner así es el delegado de la ciudad de México que más actos de corrupción cometió en su gobierno y lo han denunciado muchísimas veces y véanlo ahí anda protegido por la organización delictiva de la secta este es sólo un caso la panucha esta América Rangel subió este videito aquí lo denuncia pero bueno lo leemos de qué se trata fíjense este delincuente anunció para que vean con bombo y platillo un proyecto para remodelar el mercado escandón por 40 millones de pesos mismos que fueron pagados a una empresa pero que no se hicieron los trabajos no cambiaron ni un foco dice la tal América Rangel y esto es verdad este caso se judicializó a Víctor Hugo Romo no le tocaron un pelo porque pues es protegido de la organización delictiva de la secta es su compi pues pero si metieron si condenaron a su director de obras públicas se llama el tipo no recuerdo el nombre pero bueno dice mencionó que por este desvío millonario en 2022 un juez condenó a tres años y seis meses de prisión al exdirector de obras Víctor Hugo Romo ahí está Martín Mejía además de pagar una reparación del daño por cerca de 40 millones de pesos se robaron la lana así descaradamente hicieron fingieron que iban a remodelar el mercado se pagó el dinero a una empresa de la que obviamente una empresa pirata una empresa patito que no existía y así se chingó la lana Víctor Hugo Romo pero no es el único caso hay muchos miren por ejemplo este resulta que o casualidad un contratote de 349 millones de pesos a su concuño también es un caso que llegó a judicializarse o sea lo más chocante de este asunto y pueden buscar hay muchos casos de la corrupción de Víctor Hugo Romo cuando fue delegado alcalde en la en la Miguel Hidalgo lo chocante es eso que este corrupto al lado del corrupto Mario Delgado señala y exhibe la corrupción de Xochitl Galvez no manche y todavía así con toda esta evidencia de que son iguales son unos sátrapas todos los de la secta los del PRI los del PAN todavía van a ir el 2 de junio a jugar al papelito en la urna puta por qué cártel van a votar por qué delincuente eso es lo que da mucha tristeza mientras la gente siga aplaudiendo y avalando los actos de corrupción de un lado y de otro nunca se van a acabar encuentran en ustedes los aplaudidores de la secta y los aplaudidores del PRIAN encuentran el nicho perfecto porque saben que ustedes los defienden y les aplauden y les perdonan todo y entonces ellos se rascan la panza y siguen robando al fin ahí tienen a su manada para defenderlos en fin escuchen lo que señala el delincuente Víctor Hugo Romo al lado del delincuente huachicolero Mario Delgado en ojos de pancha sobre la corrupta Xochitl Galvez carajo pues muy buenas tardes tengan todas y todos gracias Mario Gaby y solamente para generar contexto uno en el debate Xochitl Galvez dijo comentó que sus contratos los negocios eran legales que era mentira que había cometido una ilegalidad que su casa había conseguido de manera modesta y honesta cosa que es mentira y vamos a decir por qué inicio uno se comentó que residencial mariano escobedo o sea marina park marina nacional número 60 y se contrató por un contrato de high tech service y y hago un breve 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 verbiario high tech service socios xochitl galvez y su hija o mei operación mantenimiento de edificios inteligentes socios xochitl galvez y su esposo que pasó cuando ella era delegada del 2015 al 2018 permitió este es el residencial si quieren el siguiente que es one marina park el siguiente no el ahí el siguiente ahí está se dio a conocer los mil cuatrocientos millones de pesos que tuvo de contratos todos al amparo del poder público pero específicamente específicamente vamos a tratar el de desarrolladores inmobiliarios una cantidad alrededor de 60 millones de pesos en donde se dio en el complejo inmobiliario marina park siguiente la historia comienza en donde ella a través de su director jurídico obdulio da la autorización la publicitación vecinal la manifestación de construcción la licencia de excavación la licencia de demolición y la manifestación es el acta de nacimiento para que se dé esa obra nosotros en su momento denunciamos esta irregularidad porque es evidentemente un tráfico de influencias dio el permiso e inmediatamente contrata este grupo que es Symmetric Group a OMEI y a Hitec Service ahí se da una conexión se los digo yo que Gomerde del 2012 al 2015 y después del 2018 al 2021 tuve relación con muchos desarrolladores inmobiliarios a su servidor se le dijo se le comentó que la señora Xochitl Galvez del 2015 al 2018 daba permisos amparaba las obras y recomendaba a sus empresas a través de su hija fue el caso de Marina Park se le contrató es evidente un contrato de 60 70 millones de pesos y ustedes dirán como lo dice Xochitl es que es legal lo hubiera clausurado el gobierno de la ciudad después lo hubiera clausurado Romo pero nadie está diciendo que la obra sea ilegal lo que es ilegal es de que dio los permisos ella siendo delegada y contrataron a su empresa donde era socia nada más lo comento porque está la ley y se fraguan los siguientes delitos uno de ellos es tráfico de influencias artículo 271 del código penal el servidor público que por sí o por interpósita persona promueva o gestione la tramitación de negocios o resoluciones públicas ajenas a las responsabilidades inherentes a su empleo cargo o comisión significa que estaba obligada a excusarse de acuerdo al artículo 60 61 y 62 donde obliga al jerarca al funcionario al servidor a hacer un procedimiento que diga yo me excuso porque están contratando a mi empresa no lo hizo entonces se fabrica se contempla se hila se vincula el tráfico se vincula el ejercicio abusivo de funciones por los artículos 267 y 68 del código penal donde dice por sí o a través de un tercero solicita o reciba indebidamente para sí o para otro dinero o bien o beneficio acepte o promesas para hacer o dejar de hacer en sus funciones otro enriquecimiento ilícito utilice ilícitamente su empleo cargo comisión para incrementar su patrimonio otro corrupción artículo 256 comete el delito de corrupción al servidor público para obtener un beneficio indebido de cualquier naturaleza eso es solamente como operaba Xochitl hi-tech omei marina park 70 millones y miren cuando ella entró 2015 cómo estaba el lugar cuando ella seguía de gobernante cómo se edificó el lugar y cuando ella terminó en su mismo periodo cómo terminó el lugar entonces díganme cómo se llama esto la señora Xochitl Galvez miente no es que haya estado bien o mal la obra y los permisos sino que ella se tuvo que excusar no lo hizo es indebido es un delito esto yo ya presenté la denuncia ante las autoridades ante la fiscalía local y va a ir en curso pero ahorita no queremos ver lo que tiene que ver con lo penal porque se victimiza la señora solamente tenemos que dar a la opinión pública que Xochitl Galvez miente y cometió una irregularidad segundo tema su casa a través de cuando dimos a conocer lo de su casa este pues solicitamos a la opinión pública de hacer un concurso de su casa de esto de de las irregularidades como uno vive en una casa irregular ella que se quejaba que era impoluta etcétera etcétera y nos llegó por parte de unos gamers una maqueta de su casa bueno ahí les va ahí les va primer acto de la casa está la familia Alonso Alonso que era dueña de un predio en Sierra Santa Rosa número 62 la familia Alonso que creen una de sus integrantes de esta familia trabajaba en Hightech Service si primer acto si pueden dar la siguiente este 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 como trabajaba esta familia en Hightech Service le dijeron a Xochitl oye hay un lugar donde se puede hacer un desarrollo muy bien pues cuando era gobernante delegada ella entregó la autorización de construcción en el dos mil quince siguiente siguiente paso se construye se edifica y que creen la operación de compra-venta se la dan con un descuentazo nueve millones y costaba originalmente quince millones segundo acto descuentazo tercer acto tercer acto aquí en el dos mil veinte se le negó el uso y ocupación de esa obra irregular porque porque no cumplía el área libre y no cumplía la dimensión y la altura o sea construyó de más ella siendo amiga de la constructora ella dando los permisos y la constructora slot nada más y nada menos le dio un descuentazo de casi el cuarenta por ciento del valor de su casa de su casota entonces después en el gobierno de Tave le preguntamos oye por qué no se le dio el uso y ocupación se verificó en el dos mil veintiuno y no contaba con el uso y ocupación todavía un gobierno panista dice que la casa es ilegal que no se puede ocupar y la está ocupando significa que está incumpliendo el final de un trámite que ella siendo delegada sabe no pudo tener habitabilidad porque porque se pasó de metros y porque no cumplió la área libre y porque se construyó de más por eso no le ha entregado ese trámite que dos gobiernos diferentes lo se lo negaron esa es la historia la trama de recibir un descuentazo de construir con sus amigos esa obra de dar permisos sí y esos permisos que se dieron permitieron que se construyera esta obra ilegal xochitl galves xochitl galves xochitl galves vive en una casa ilegal en una casa del carter inmobiliario en una casa del carter inmobiliario vean el video que estoy convencida que david no me contestó mi pregunta si no tienes uso de suelo es que es muy importante la legalidad de verdad que es muy importante la legalidad y david lo sabe si tú no tienes la licencia de ocupación cómo te pueden hacer un contrato a nombre de quién está facturado ese departamento es muy importante que conozcamos esto porque la gente está cansada de la corrupción entonces no queremos tener malas sospechas david de quién es ese departamento cómo te lo rentaron si no hay una licencia de ocupación si el INVEA no ha pasado o sea cómo es posible que si tú quieres podar un árbol en esta delegación cae la patrulla y no nos habíamos dado cuenta del problema pues yo le quisiera preguntar a david cómo le hizo para cambiar pues ahí está ella en el 2015 dijo que si no tiene una obra el uso de ocupación no se puede evitar es ilegal y es corrupción dicho esto pues ella vive en una casa ilegal que nosotros siempre hemos dicho es producto de un moche porque el moche moderno el moche moderno es contratos al amparo del poder a tus empresas y recibir jugosos ganancias multimillonarias y segundo tener una casa donde casi te la dejan a la mitad de precio y toleras la obra entonces estas son las dos aristas vamos ahorita después de que dimos a conocerlo dar a conocer este unos gamers nos entregaron esta maqueta le dios a la opinión pública a los demás jóvenes más creativos que nos sigan enviando las maquetas este y aquí la seguiremos este presentando porque esto no puede ser esto es producto de las peores prácticas y de la corrupción y ahí va se las enseñamos mario tú de un lado es la maqueta de la casa roja la de la casa del moche y de la casa de la corrupción de Xochitl Galvez por cierto ahí creo que había un chicle ah, ahí está el chicle digo para que vean que sí es bella